Muy buenas noches. Nuestro invitado es Luis Herrera, presidente de la sede de Arica de la Cámara Chilena de la Construcción. Hay temas bien interesantes que vamos a conversar, tienen que ver con presente y con futuro de nuestra ciudad, de nuestra región. Bienvenido Luis a Morrovisión. Gracias por aceptar nuevamente esta invitación a conversar. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, oye mira, a mí particularmente me llama mucho la atención esta posibilidad de iniciar conversaciones que no sabemos en qué nivel ni qué avance tienen, pero entre ustedes como Cámara de la Construcción y EFE, para volver a retomar el tema de este espacio que tiene en medio de la ciudad. La maestranza. La maestranza llamada así, ¿no? Donde antes estaba la maestranza exactamente, carpintería, etcétera, todos los servicios de mantención del ferrocarril Arica de la Paz. Pero se había desechado o parecía que EFE no estaba interesada en tocar este tema. Los gobiernos regionales anteriores incluso ofrecieron comprar el previo, en fin, y hacer un diseño de un espacio cívico interesante. En fin. Y todo eso había quedado como bajo la nebulosa. No había avance. Y ahora ustedes empezaron a tener algún tipo de conversación con EFE. ¿De qué hay sobre esto? Nosotros nos acercamos a ellos para hacerles consultas bien puntuales sobre algunos temas específicos. Y ellos comentaron también que querían hablar sobre el tema del terreno de la maestranza, que en el fin de poder aunar visiones, en el sentido de que nosotros tenemos una visión de la ciudad y ellos tenían otra. Y la verdad que empezamos a congeniar en que el terreno es un lugar neurálgico de la ciudad, y que es muy potente y vinculante a lo que se puede generar en una transformación de esta ciudad. Nosotros siempre hemos hablado de que necesitamos un museo en la ciudad. Y quizás en la zona de maestranza, siendo estudios patrimoniales y teniendo un vestigio arqueológico, podamos crear un museo en situ, que tiene que ver con la historia contada de la ciudad, y tenemos un museo en la ciudad que pueda ser. Entonces, dentro de eso podríamos también aprovechar las líneas del tren para poder generar un tren, que sea un tren de pasajeros, que es del centro hacia Utah, que podamos ir trasladando a todas las personas el día a día normal, el día a día, ayudando todo lo que es el transporte público. Y en ese sentido, íbamos potenciando este museo, tren, y a su vez, como el terreno es tan grande, permite el desarrollo inmobiliario. Aquí estamos hablando de que pueden haber hoteles, también pueden haber departamentos, pueden haber oficinas. Entonces, en ese sentido, la inversión que se puede generar, el impacto de la ciudad, es bastante potente. Porque sabemos que ya el tema del centro cívico que querían hacer, ha ido haciendo bastante fuerza y se ha ido desechando un poco ese motivo. Y nosotros sabemos que, claro, podemos, potenciando, si queremos ver una ciudad, una rica para el futuro, pensar que tengamos un tren de pasajeros que podamos favorecer a toda la gente que vive en el norte de la ciudad, en un transporte seguro, económico, y ecológico, que transporte continuamente, sería ideal, es fantástico. Y ahí, o habría más bien, porque estamos hablando de potencial, para una idea como esa, ¿habría inversionistas? ¿La Cámara tiene claridad de que es factible, desde el punto de vista financiero, iniciar ahí un proyecto como el que tú mencionas? Sí, se dan las condiciones, sí, estamos esperando algunas modificaciones del plan regulador, tiene que aprobarse para poder liberar esos terrenos y generar terrenos inmobiliarios. Ahí se pueden dar muchas inversiones, en el sentido de que puede generar un gran polo, ya no necesariamente un centro cívico, pero puede ser un centro inmobiliario, un centro cultural o un centro económico. Y si eso se puede dar, el que va, la raíz de lo que puede proceder, eso pasa por muchas cosas. La intención que tenemos nosotros es que se genere un museo en la ciudad, potente, de la cultura sin chorro, alimentada por la historia del ferrocarril. Perdón, al hablar de museo, estaríamos desechando la otra idea que había de hacerlo en la Zapa. No, para nada. Lo que pasa es que hay que un poco justificar lo que la UTA necesita, no tanto un museo, un centro de investigación. El museo que están generando ahora tiene un gran porcentaje de centro de investigación y que es súper importante que tengamos ese centro de investigación para potenciar a nuestra cultura sin chorro. Necesitamos más investigación, necesitamos más espacio para preservar esta cultura. Y la UTA ha sido en este momento uno de los grandes impulsores en la mantención de esta cultura y hay que seguir apoyándole en eso. Entonces, su rol de mantención y de investigación de la cultura sin chorro ha sido bastante potente y hay que potenciarlo. Pero hay que buscar que alguien tenga un rol comunicador de esta cultura. Ya, más dirigido al turismo. Exacto. Esto puede ser la UTA junto con otros actores, junto con la municipalidad, se pueden juntar y ambientar a un museo nuevo. Ya. Pero el museo antropológico que tiene en la Zapa también tiene que fomentarse y potenciarse con un centro de investigación. Ya, bueno, es parte de la actividad académica además de una universidad, ¿no? Claro. Ya. Ahora, visto todo eso en términos de proyecto, todavía no existe porque son conversaciones preliminales. Claro, estamos todos en el tema de... En el estanteo inicial. Estamos en todos en temas de ideas. Hemos conversado con varios actores y la verdad que el interés está. Entonces, de a poco, en ese interés que vamos generando, hay que ver las posibilidades que se van a ir surgiendo. Pero hay que ir mostrando y viendo si se puede, por su vez, la posibilidad de ir abriendo y tocando puertas y va a estar literal. Ya. O sea, se ve potente de todas maneras porque le haría un rostro totalmente distinto a la ciudad. Hay un espacio de ocho hectáreas bastante bueno, interesante para poder convertirlo. Pero la idea es que no sea un espacio que ataque todas las inmobiliarias, sino que hay espacios culturales, que hay un espacio de recreación que se puede generar un espacio para la ciudad. Incluso es como una pequeña ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Pensando que de la línea del tren hacia la avenida puede generar un gran boulevard que te puedas recorrer eso y que tengas centros culturales, que esté el museo hoy mismo, que sea un aporte en nuestra ciudad. Sí, pues ahí puede haber otros servicios que se van a requerir si son departamentos y oficinas. Y eso puede ir al área de barra. Claro, la parte comercial también, supermercados, en fin, restaurantes. Hasta un hotel. Hasta un hotel, claro, sí. Fantástico sería visto desde esa perspectiva, ¿no? Hay que apoyar siempre todo lo que sea para la mejor la ciudad. Claro. Oye, el otro tema que nos interesa hablar siempre es de visión de ciudad, o sea, desde el punto de vista del diseño urbanístico, ¿no? El plan regulador ha tenido como un paréntesis, me imagino que es producto por la situación que ha estado viviendo el país, ¿verdad? Y la región, estamos incluidos. Pero me interesa ver si la Cámara de la Construcción tiene, se imagina esta ciudad para dentro de 50 años, por ejemplo. ¿Cómo la diseñarían ustedes? ¿Cómo se la crearían una ciudad sin perder, verdad, lo propio de ella? Pero en perspectivas del tiempo y pensando en que aquí la población tiene que aumentar lo que querramos o no. Claro. Aquí hay igual estos dos temas diferentes. Porque en Visión Ciudad se está generando una instancia de unión y conversación con diferentes entidades de la ciudad. Llámese la Municipalidad, la Universidad de Tarapacá, INACAP, el Seremi Mimbo, Seremi Mop, Seremi Cultura, la Unión de Consejos Comunales. Entonces, ¿y qué es la idea de la Visión Ciudad? Es que entre todos estos actores y todos los actores que están sumando a futuro, podamos opinar y ver en qué manera podemos mejorar la ciudad en cada punto ser temas puntuales. En qué podemos aportar y generar estas ideas como el tema del tren, el tema del museo, y generar e impulsar ideas que puedan apoyar a la ciudad. Y eso es el tema de la Visión Ciudad. Poder generar este Consejo Urbano de la Ciudad de Arica para que todos estos actores puedan ayudar y generar una gran visión. Lo extendido de que la Cámara tiene una visión bastante formada, pero la verdad es que la Cámara es una entidad que construye, no que diseña. Entonces, siempre necesitamos el apoyo de las otras personas para que diseñen y construyan entre toda la ciudad. Porque la construcción ideológica de esta ciudad, la construcción poética, la hacemos todos, la hacemos todos. Pero la construcción material la va a hacer la Cámara. En ese sentido, los conductores van a ir atrás haciendo todo eso. Pero lo que interesa es que todos participen. Por eso sí, eso te aconsejo. Para que todas las entidades empezaran a participar y empezaran a opinar dentro de su ciudad. Y nosotros, impulsar estas opiniones, porque los diálogos son importantes. La participación de nuestra comunidad es súper importante en ese sentido. Y eso nos lleva después al siguiente punto, que es el plan regulador. Y el plan regulador, en este momento, en este mes, teníamos la consulta ciudadana, la participación ciudadana, que iban a llevar a consulta. 12 temas específicos. Lamentablemente, con el traído social, esto se ha ido postergando. Y, por lo que me ha comentado el alcalde, se va a llamar a marzo a la consulta ciudadana. Y ahí vamos a tener que todos participar y opinar en 12 puntos específicos que están pidiendo modificar dentro del plan regulador a solicitud de la municipalidad. Ya. A propósito de la municipalidad, bueno, marzo con abril se nos va a mezclar con el tema de la constitución. También, que hay elección para ver si queremos o no queremos constitución. Va a ser medio complicado. Y también hablar con la comunidad en general, teniendo el otro tema que es un contrapeso importante. Pero antes de cerrar ese tema, me queda una inquietud. No es posible que, tú hablas, bueno, ustedes construyen, es cierto, otros diseñan. Bueno, no podemos plantearnos la idea de recurrir a escuelas de arquitectura, arquitectos urbanistas importantes que nos pudieran decir, oye, la ciudad para ustedes debería estar en función de esto. Y aquí tienen un plan, aquí hay un diseño. Tómenlo, ¿no?, y trabajenlo. ¿Es posible ir adelantando en ese sentido? Mira, siempre la Cámara ha impulsado ese tipo de ideas. Hemos traído arquitectos de Santiago. Un tiempo trajimos un arquitecto de España, que es el que hizo el plan Barcelona. Ajá, ok. Y él planteó la posibilidad de hacer el plan Arica, pero faltó la voluntad política de poder hacerlo en esa instancia, de poder retomar ese tema, porque incluso la Cámara estaba con las ganas de aportar un poco para que esto se viera a buen puerto. Y siempre estamos con la idea de que traigan uno profesional con todas las características que tenga y haga un gran plan, un master plan de Arica. En el sentido de cómo rebeldeizar dentro de los marcos normativos de la ciudad, esta ciudad. Pero siempre va a pasar por la voluntad. Siempre va a pasar por la voluntad política, porque igual estos planes son a largo plazo. Sí. Y a veces los periodos son más cortos y están pensando un poco más en... En la autoridad, ¿no? Claro, en pensar un poco de cómo podemos cambiar la cara en corto plazo en ciertos espacios. Claro, pero aquí deberíamos de pensar como el mismo concepto de política de Estado, ¿no? O sea, si hace un gran diseño para este va a ser la ciudad nuestra y venga quien venga a ocupar la intendencia, las gobernaciones, etcétera, la seremia, esto se respete y se mantiene y se culmina como sueño, como diseño, ¿no? Claro. Debería ocurrir así. Sí, eso es lo ideal. Un diseño, un master plan de una ciudad va a aumentar por lo menos unos dos años. Y empezar a meter en ciertos proyectos, recién van a empezar a dos años más. Entonces ya va a pasar el periodo. La verdad que en ese sentido no es tan rentable para ese tipo de cosas. Bueno, hay que lograrlo, yo creo. Siempre está la facilidad y siempre estamos abiertos a que se hagan esas ideas, pero es un poco más difícil. Sí. Bueno, el que sea difícil no es imposible en todo caso, ¿verdad? No, siempre insistimos cuando podemos hacerlo y insistimos. Pero la verdad que con la municipalidad hemos avanzado en varias cosas. Y nosotros tenemos un gran problema que es la dirección de obra. Ah, bueno. ¿Quién no tiene problema con la dirección de obra? Y es un tema que hemos ido abordando con el alcalde de que la dirección de obra, esta oficina técnica, tiene que ir optimizándose y actualizándose a la realidad de hoy día. En que ya todo está digitalizado y que los arquitectos trabajan de una manera muy diferente a un funcionario de oficina y necesita ciertos espacios y ciertos movimientos mínimos. Y eso lo ha ido entendiendo el alcalde, ha ido mejorando a poco todas las cosas porque todos entendemos que no es de un día para otro. Y la intención que lo hemos visto es que ha ido mejorando a poco la dirección de obra y esperemos que estos cambios vayan a hacernos para mejor, tanto para los funcionarios de la dirección de obra, para trabajar más cómodos y más tranquilos, como para los usuarios. Que no solamente somos nosotros la Cámara, porque nosotros la Cámara presentamos cerca del 2% de los proyectos en la dirección de obra. Y el otro 98% nos ayudan todos los colegas arquitectos y todos los comerciantes y las personas que roban sus casas. Y los particulares con sus viviendas que hacen modificaciones. Es la mayoría, la mayoría de la gente y la verdad que a veces es un poco traumático, estresante el proceso porque se hace muy largo. Y es algo que ha dado así. Entonces lo bueno es que estamos avanzando. Esperamos seguir avanzando. La verdad que es como tú dices, hay que tener paciencia y hay que seguir insistiendo y seguir avanzando en esto para que podamos tener una visión de obra del futuro. O sea, estamos apostando a eso, a que la visión de obra se digitalice completamente. Bueno, la municipalidad tiene otro factor que la hace desagradable para algunos usuarios, los contratistas por ejemplo, les cuesta cobrar, tienen problemas. No nos cuesta cobrar. Nos cuesta cobrar, lo que cuesta que paguen. Cuesta que paguen. Y esto es un tema no de perugio, pero la verdad que uno hace un trabajo, presenta sus boletos, su factura, su estado de pago y pasan meses y meses y los estados de pago se demoran demasiado. Entonces, pensando que nosotros necesitan cerca de 15 papeles para presentar un estado de pago y una factura, no imagino cómo pasará con el comerciante pequeño que presenta una factura de 100 mil pesos, de 120 mil pesos. Pero la verdad que la municipalidad, en ese sentido, estaba al debe. ¿Pero ha cambiado en algo la situación? Tuvimos una conversación con ellos, en plan, le mostramos el escenario que tenían, la falencia que estaban ellos a nivel nacional, en qué estado estaban ellos. Y la verdad que vimos una muy buena aceptación de la problemática que tenían interna. Y en ese sentido, ellos tomaron cartas en asunto y designaron a una persona específica para solucionar este tema de los pagos. Igual que el tema de la división de obra, no es de inmediato, lamentablemente no es de inmediato. Entonces, la gente quiere que le paguen realmente como corresponde. No quiere que le paguen antes, quiere que corresponde. Son 30 días, 30 días. Pero este pasa 60, 90. Entonces, estamos esperando que este proceso de mejora continua, el sistema de pago de la municipalidad mejore. Seguimos presionando eso para que lleguen y cumplan lo que debería ser por ley, para todos. No estamos hablando para nosotros, es para todos. Porque esta cadena de pago, porque si mejora la cadena de pago, van a bajar los presos. Claro, y beneficia a todo el mundo y a la ciudad en general. Hay muchos empresarios que en este momento, por el tema de la contingencia, está bien complicado comerciante y empresarios que están muy, muy complicados, porque no les pagan facturas de 300.000 pesos. Y que si tú no les pagas esta plata, no pueden pagar las impulsiones. Las primeras, las pequeñas empresas. Eso también son ellos. Y la municipalidad es uno de los grandes pagadores. Entonces, ellos vieron el problema y se pusieron las pilas y todos están trabajando en eso. Qué bueno que les hicieron caso a ustedes. Sí, esperamos seguir insistiendo para que esto llegue a buen puerto. A propósito de contingencia, y con esto cierro la conversación por hoy. Ya te vamos a traer de nuevo para hablar, porque los temas de ustedes son súper interesantes. La contingencia, el estallido social afectó prácticamente a todo el mundo. Pero yo tengo entendido que ustedes no han sufrido igual que otras instancias de la sociedad ariqueña, por lo menos. Y tiene que ver con el trabajo que ustedes hacen con la gente. Tienen un contacto social muy interesante. ¿Podrías relatarnos ese fenómeno? Porque todo el mundo se queja y ustedes tienen una visión distinta. Claro. O sea, justo fue una coincidencia que nosotros estábamos haciendo en un programa que era el día de la reflexión. Y consistía de que el dueño de la empresa se sentaba a conversar con los trabajadores sobre la reflexión de seguridad en su empresa. Para que mejoráramos y hiciéramos un plan de seguridad de cero accidentes fatales. Porque el plan de la cámara es que no haya ningún muerto, ningún fallecido. Y que sigamos, íbamos un año en paz y que todos vuelvan a su casa. Y cuando pasó el estrellido, justo nos pilló en las mismas fechas, porque fue el 5 de noviembre. Entonces decidimos seguir con esto, pero abarcarlo en el tema de la consciencia social y conversar con los trabajadores. ¿Qué sentían y qué les pasaba? Y esa experiencia de ese día, el 5 de noviembre, sentaron todos los trabajadores a decirnos todo lo que ellos sentían a los empresarios. Y la experiencia fue enriquecedora por dos lados, porque a lo largo no era tan difícil escucharlo y saber que las problemáticas no eran tan difíciles de resolver por parte de nosotros, las que podíamos resolver nosotros. Habían problemas que eran mucho más de fondo y que fue importante porque nosotros empezamos a levantarlas y levantarlas a nivel regional de todas las regiones, a llevarlas a Santiago y que la cámara tuviera una voz. Ahora, cuando pasó todo esto, cuando vimos que fue tan exitoso, la cámara hizo un plan específico para hablar de toda la contingencia y se hizo un trabajo aparte con gente técnica especializada con los trabajadores y se pudo llegar a un consenso y a unos estudios y a unos resultados y establecer cuál era la importancia de los trabajadores en este momento y cuál era el tema. Con nosotros como cámaras tenemos unos planes sociales de salud, de vivienda, de educación, tema de cultura, deporte y de creación. Y dentro de todo eso, enfocamos ahora en tres temas que van a ser a futuro, que es salud, capacitación y asistencia social. Y nosotros por el momento en Arica teníamos atendiendo cerca de 5.000 personas, ahora tenemos que triplicar esta cantidad y atender a 15.000. Entendido de que son solamente 5.000 trabajadores en la región. O sea que el beneficio es llegarle por tres veces. Como no lo va a llegar por tres veces, el beneficio va a ir atendido a la familia. Entonces estamos pensando que el trabajador tiene que ir con su familia y ir a apoyar al sistema de la familia. Queremos aumentar las capacidades, las atenciones médicas, aumentar la capacitación de los trabajadores, aumentar todo lo que podamos hacer y llegar a ellos. Entonces, ese sentido bastante bien atendido de parte de ellos. Saben que nosotros siempre hemos comprometido con ellos porque todos estos programas son casi gratuitos. El copago generalmente se genera con el empresario, no con el trabajador. Y estos son gratuitos y todos estos fenómenos directos al trabajador. Inclusive hay fenómenos muy potentes que es el cotruye tranquilo, que tienen que ver con un seguro en que atacan las persistencias a los trabajadores. Nos tocó que un trabajador se nos enfermó, que tenía una persistencia, agarró ese seguro, se fue a Santiago porque le pagaba todo. Y en Santiago se atendió, se operó y se puso ningún problema. El doctor de Santiago le recomendó volver a la segunda operación y todo eso le pagó el seguro. Y no le pagó nada. Y ese es un beneficio espectacular para nuestros trabajadores. Luis, esto que tú describes, relatas, no es nada sencillo. No es algo que uno pudiera imaginarse que hubiese estado ocurriendo mientras el estallido social durante dos meses ha estado con insistencia en las calles manifestándose. Pero es una clara demostración de que cuando se escucha a la gente y hay la voluntad y la vocación, en este caso no es político, pero los empresarios del sector privado están dando un ejemplo de cómo resolver problemas en su área. Que no tienen que ver con otros aspectos, obviamente, de orden social o político. Pero en lo que a ustedes respecta encontraron el camino correcto para atender a sus trabajadores. Me parece genial, estupendo. Ojalá todos los sectores privados y en las propias autoridades de gobierno tuviesen la misma vocación de búsqueda de solución a los problemas y atenderlos de verdad. En fin, los felicito en todo caso. No sé si sirve mi felicitación, pero me parece estupendo. Oye, ¿algo finalmente que te quede en el tintero que podamos conversar? Sí, mira, aparte de toda esta agenda social, siempre nosotros vamos un poco más allá. Y tenemos un gran programa que es CIMIENTO, que es un programa de reexercción laboral. Ya. Y este año hemos tenido dos módulos. Uno se inició y terminó en junio, y uno se inició y terminó ahora en diciembre. Ya. Y lo importante de este módulo es que recertamos gente de privada libertad y lo recertamos en la comunidad a través de apoyos socios psicológicos, a ellos y a sus familias, y le hacemos un seguimiento a ellos, el periodo de estar trabajando. A ver si resulta, ¿no? Claro. Tenemos un porcentaje de resultado de 92%. Ah, no, es altísimo. Pero lo más bonito de este módulo de ahora es que tuvimos dos personas mujeres. Ah, sí, como poner dos mujeres. a este plan y esperamos que sea exitoso, porque tenemos la mujer en la construcción que está entrando y está entrando muy bien. La ha visto manejando maquinaria pesada, ¿no? Sí, trabaja en la maquinaria, pero también es buena en las terminaciones, es muy buena en la bañil, muy buena en la bañil, en terminaciones, es muy dedicada. Ya. Hacen el trabajo fino. Sí. Que bueno, me alegro. Bueno, dobles felicitaciones a la Cámara, entonces, para seguir estimulando a otros sectores empresariales a que los imiten, ¿no? Así que, bueno, Luis, encantado de verte tenido acá. Siempre va a ser muy útil e interesante que nos acompañes en otra oportunidad para seguir hablando de temas que nos benefician a todos y que tienen que ver con la mejor calidad de vida de quienes habitamos en esta región. Así que muchas gracias por haber asistido. Me ha encantado, me ha encantado de verte. Bien, gracias. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision.